En la primera parte del video determinamos que tenemos alrededor de 66.66% de probabilidades de activar a parches si lo corres solamente con dos bucaneros. ¿Pero es eso suficiente? Veamos que dicen nuestros nuevos diagramas. Lo primero de determinar es que tan bueno es parches cuando se activa. Obviamente trae mucha potencia, te saca una carta del mazo mejorando tus robos posteriores y te pone un 1-1-1 cargar que sobre todo en los turnos tempranos te puede ayudar a asegurar el control de mesa desde el comienzo de la partida. Generalmente un efecto de robo de carta vale aproximadamente 1,5 de maná y aunque el efecto de parches no tiene el beneficio total de un robo ya que no te da acceso a una opción adicional que jugar durante los próximos turnos, si te da un cuerpo directamente en la mesa y un 1-1-1 cargar es una carta promedio de coste 1. Como pueden ver, estamos generando fácilmente sobre dos puntos de manada de value absolutamente gratis. Estimular estaría orgulloso. En el otro lado de la moneda, cuando parches no se activa, es casi equivalente a tener el jabalí con mi petrio en el deck. La verdad es que esto asusta bastante a algunos jugadores, que le ponen demasiado peso a esta situación. Pero la verdad es que si bien el jabalí no es una carta óptima, no es irreparablemente mala. El chanchito es una carta bastante promedio, y con su bajo coste y capacidad de carga, posee bastantes inercias interesantes con buff como la sangre fría, el totem lengua de fuego e incluso el ansia de sangre. Un 1-1 cargar por 1 no es una carta que idealmente desearías tener en estos decks agresivos, pero la verdad es que tampoco es tan terrible. Ya determinamos que la habilidad de parches es altamente deseable, bastante probable de activar, y que no te hace tanto daño cuando falla. Pero hay un costo adicional de incluir a parches en el deck. Obviamente necesitamos estos dos bucaneros también en el mazo, y es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. El bucanero de poca monta es una carta extremadamente poderosa por sí sola. Cualquier mazo que pueda obtener consistentemente un arma temprana, y necesite presencia de mesa en estos primeros turnos, va a querer estos sólidos esbirros. El chiste interno hoy en día es decir que es una versión neutral del diablillo de llamas, pero la comparación más precisa creo que sería el antiguo Cogmaster. Cualquier persona que jugaba Hearthstone en los tiempos de Goblin contra Gnomos recuerda el poder de esta robótica ofensiva, y el Cogmaster era una parte importante de aquel plan de ataque. Ahora, si bien el argumento de incluir este pack de tres cartas es un tanto irrelevante para Guerrero y Pícaro, quienes cuentan con fácil acceso a armas, y potentes piratas de clase, que llevando el total de los mismos a cuatro o más, hace bastante obvia la inclusión de parches, el ejemplo claro está en el chamán agresivo, que con las garras espirituales y de jade, tiene activadores consistentes para el bucanero, y acoplado con el troc subterráneo y el golem totémico, realmente tienen una salida soñada. En efecto, los decks de chamán agresivo, si bien muchas veces llevan también los marineros del sur, cuando el deck viene preparado para ganarle a control, es común ver solamente a los dos bucaneros de poca monta. De la misma manera, yo especulo que si el cazador aún contara con la aguja azúcar, o el paladín con la leva, y tuviera una mejor opción de arma para turno 2, este pequeño trío de piratas se podría hacer aún más presente en el metajuego. Como conclusión final, no hay que dormirse con este trío de piratas, ya que van a ser una presencia constante durante este año, y podrían aparecer en distintos tipos de mazos, dependiendo de las armas que obtengan las clases durante las expansiones del 2017. Este pequeño núcleo de piratas va a ser una opción bastante interesante durante todo el próximo año competitivo, y obviamente con la presencia también de los marineros del mar del sur, tenemos parches para rato. Bueno chicos, muchas gracias como siempre a los que se quedan hasta el final del video, antes de seguir unas pequeñas disculpas por la demora, la semana pasada obviamente estaban las fiestas y hubieron bastantes noticias importantes que cubrir, por lo que tuve que retrasar un poco este video, pero bueno, espero les haya servido de algo, y nos estamos viendo bastante pronto. Gracias por ver el video.